Bueno, esta mañana el grupo parlamentario del FMLN estamos presentando una pieza de correspondencia en la que recibimos una denuncia de trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Ciudad Barrios que han sido despedidos de manera injustificada. Así que los trabajadores se presentaron a nuestro grupo parlamentario para solicitar el apoyo en el sentido de que puedan ser recibidos en el seno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social para ampliar la denuncia y además para buscar algún mecanismo de solución a la problemática. En realidad es una situación complicada porque se supone que en nuestro país las leyes laborales garantizan estabilidad a los trabajadores y a las trabajadoras, pero muchas veces los funcionarios o no se percatan de la situación o tienen alguna mala intención por razones políticas para poder despedir con la figura de supresión de plazas a trabajadores y trabajadoras que incluso no entraron el primero de mayo, sino que es gente que viene trabajando desde hace rato. Hay desde personas que tienen tres años hasta personas que tienen 13, 14 años de trabajar en la municipalidad. Entonces vamos a escucharles en el seno de la Comisión y además vamos a buscar la forma de que el señor alcalde y su consejo se hagan presente para que puedan también ellos, por el derecho de respuesta que tiene todo funcionario, dar las explicaciones correspondientes y finalmente buscaremos alguna alternativa de solución en la que se pueda recomendar que los trabajadores y las trabajadoras puedan ser reinstalados en sus puestos de trabajo. ¿Cuántos fueron los despedidos y cuál fue la supuesta justificación que les dieron? Son 22 trabajadores y trabajadoras despedidos y la justificación que se les da a través de una nota firmada por el gerente de la alcaldía y el secretario municipal es que por supresión de plaza. Pero tenemos conocimiento de que algunos trabajadores dicen que ya han sido sustituidos en sus puestos, es decir, que contrataron otros. Entonces eso implica que no es supresión de plaza porque de ser así no tendrían que haber contratado a nadie. Ahí está, por ejemplo, la jefa de recursos humanos de la municipalidad, varios motoristas del servicio de tren de aseo que también han sido despedidos, pero que igual ya hay gente trabajando en los puestos de ellos. Entonces lo que queremos es aclarar esta situación y que se busque una solución a la problemática de empleo de los trabajadores y trabajadoras de la municipalidad de su barrio. ¿Es bastante parecido a lo de Santa Tecla? Y nosotros como representantes del grupo parlamentario del FMLN, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y los colegas y las colegas del FMLN en representación de San Miguel, estamos esta mañana acompañando esta pieza para que pueda seguir el curso legal correspondiente y recibir a los trabajadores y trabajadoras en el seno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. ¡Gracias!